Este es mi extractor de golpes o martillo de impacto, es un fierro, una varilla, aquí le soldé una rondana, y enseguida una tuerca, se pueden dar cuenta que está perfectamente bien soldado, aquí ya no hay movimiento, esto quedo fijo, y esta cabeza de mazo o de amarro, le soldé este tubo, este se mete por aquí, y aquí en la punta tiene un pequeño resaque, que le hice con la pulidora, en esta parte es donde se va a aganchar el tornillo, así queda, así queda el tornillo, entonces, nada más es cuestión de tomarlo de aquí de esta parte, sujetarlo al tornillo, y empezar a golpear, empezar a golpear, para extraer los golpes, ahorita les muestro, para hacer procedimientos, así bien, ya, bien, aquí tenemos este ruido de golpe, vamos a saltar, hay que buscarle la parte más profunda, y hacerle unos agujeros, con eso es suficiente, lo que sigue es, meterle unas pijas, tornillos para madera, ahí están los tres tornillos, ahora sigue, posicionar la punta, en uno de ellos, y empezar a agarrar, y, se dan cuenta, ahí salió el golpe ya, ya salió en su totalidad, aquí se se dan cuenta, ahí salió el golpe ya, ya salió en su totalidad, hay que hacerle un queda aquí un poquito un huequito pero eso ya con pasta vamos a a proceder a quitar los tornillos y aquí quedan estos tres agujeros lo que sigue es taparlos ahí tienes los tapan con la misma pija la dejan puesta con la polidora le rebanan y ya queda tapado el agujero pero no es recomendable lo ideal es tapar esos hoyos con soldadura esta es una parte donde tenía los mismos agujeros y tenía un golpe también muy muy fuerte muy sumido ya lo sacamos miren teniendo los agujeritos que dejamos con el taladro y ya los tapamos con soldadura pueden ver ahí entonces hay que pulir esos puntitos de soldadura para que quede más o menos así aquí tenía un golpe también muy fuerte ya se lo sacamos ya le tapamos los hoyos y nada más queda más que empastar hay que empastar esto se hace con la finalidad de usar la menor pasta posible economizar en gastos y no hacer un trabajo tan tan cochino entonces así queda tapado así queda ya ya pulido se despide michelán el oliver y su compa la álex y estamos en contacto sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.